Hola y bienvenidos fans de LVG, sobre todo estamos aquí en The Last Spell para avanzar hacia la última noche, si es que lo conseguimos, creo que ahora viene el boss Pero bueno, no me queda ya dinero, todo esto lo hicimos ya, así que... oh, puedo poner una trampa, puedo poner varias Ralentí o aturdimiento De ralentí podría poner tres, dos, dos y de esta solo una Voy a poner dos de estas, voy a poner una aquí creo yo y otra aquí Ya para gastar, vale, pues ya está todo, así que no puedo poner nada más Así que... a matar se tocan, vale, tenemos a nuestra gente colocada Así que a ver ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Ah, ese es el boss! ¡Hostia, esta zona! Pensaba que en el lavo solo había peces muertos Vale, a ver, ¿qué cojones es esto? ¡Hostia! ¡Que son huevos! ¡Ah, se ha congelado! ¡Uf, bueno! De aquí no ha pegado nada Madre, muy hermoso Vale, en estas, estas es infinito lo que viene, así que hay que centrarse en el boss Vale, ¿qué coño es esto? ¡Cetusia, sierpe! Putrescente Aplastamiento de cráneo Hidrocatapulta Asalto de la marea, que es lo que ha hecho nada más entrar Y marea alta Se activa de verdad a la unidad Parece daño alrededor Y esto, que es una puta mierda igual, ¿no? ¡Joder! ¡Hostia! ¿Te llego con algo? ¡No, sí! Si llego, sí ¡Tuma! Te va a reventar No me queda otra ¿Te llego con esto? Sí Sí, sí, sí Hay que desgraciar a este, ¿eh? ¿Tú qué tienes? ¿Tú tienes para darle? Sí, tenemos, sí Vale, esto daba más y no me he movido Vale, tengo catapultas por aquí Las catapultas que no son tan buenas No, tengo flechas normales No lo voy a matar Pero... Ha estado bien Ha estado muy bien Dejarle a esto en el primer turno Atención, media evasión Eso me da igual Ah, pero tenemos el este mágico Vale Eh... Por ahí hacemos Vamos a destruir esto Hostia, ¿qué hace? Echa como... Bava por ahí Vale Por aquí podemos ir bajando un poco Hostia, esto no va a bajar nada Esto que quita 135 Esto tiene... No tiene tanta vida Pero tiene mucha armadura Podría... Con esta podría atacar Y ya está No Voy a venirme aquí Voy a pegar otro... Otro driblazo Que va a ser así ¡Ah! ¿Me ha hecho algo? Tampoco me ha hecho mucho Vale, me voy a quedar ahí Creo es que me voy a quedar, ¿eh? Porque es que tampoco sé Si acercarse tiene sentido De momento Es que este bicho va a salir solo por aquí O sea que realmente dependo de mis tiradores O sea que realmente aquí no hay nadie Y aquí tampoco O sea es que voy a tener que meter a esta gente arriba Porque si este bicho va a salir en el agua Entonces mis tiradores van a estar fusilándolo Tampoco tengo tanta gente Entonces Yo avanzaría con ella Que podemos hacer alguna Barabasada por aquí Y la iría subiendo hacia allá Porque es que así, ¿no? Bueno, tú Nosotros por aquí vamos a tirar Lo conocido Hay que gastarlo todo, ¿eh? Ahora ya es gastarlo todo Vamos a matar a estos Que dan mucho asco Uf, ese me da mucho asco también Destripador de 1180 Debería morirse ¡Ah! Por poquito ¿Qué hago? ¿Me meto aquí? Yo me metría por aquí En plan, vamos a ir para allá Y con este vamos a ir hacia allá Como llega Porque es bastante rápido Vamos a intentar cruzar Mal posicionamiento Eso es de luego Pero tampoco tengo la culpa Ya no puedo hacer nada Vas a... O sea, tengo todos los puntos de acción Porque no... Porque la mayoría de gente No ha hecho nada Pero parece bien ¡Oh, Dios! Se acaba de cargar Todas mis Hostia, estoy condenado Hostia, me acaba de romper Todas mis 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 estas, tío ¡Wow! Vale Ahí hay pupa ¿Dónde hay pupa? Eso me da igual Eso no me gusta ¡Oh, Dios! Eso no me gusta Hostia, me acaba de romper Todo esto, tío Ay, se ha acercado Encima Joder A ver, esto está claro Vamos a... Vamos a apurar, creo yo ¿Pero en este lo doy a este? No por uno Bueno, no porque no tiene visión Pues voy a matar a este ya ¡Ah! ¡Hola! Ya no me queda nada Para hacer Eh... Joder Eh... ¡Ah, no veo! ¿O qué? Es porque está muy cerca Pues... Camarada Eh... Bájate de ahí Ya mismo ¿Dónde tengo que moverme? Hostia, claro Que es que Que si no está en altura No ve O sea, tendría que meterla aquí Y condenarla, vamos ¿Qué rango tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y la séptima 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y la séptima Me muevo 6 Tendría para moverme 3 Me da Si mis cálculos... ¡Ah! Vale Hoy no la voy a matar No la mato, ¿no? Ah... Se va a quedar a nada, tío A ciento Te va a catapultazo Que no Hostia, pero condeno lo mío Destruyo ahí muro Cuando podría además hacer así Para que me dejaran en paz Bastante mal, ¿eh? Ay, no llego Ay, por uno no llego Confío en que las flechas Lo van a... No, claro Es que él tiene turno antes De que las flechas lleguen Eh... O sea, dejando en paz, tío ¿Esto me movía? No Es que me tengo que ir O sea, no me puedo quedar A matar a estos Me sabe mal Pero es que no me puedo quedar Puedo saltar ¿Verdad? Esto me hace saltar O era este No me acuerdo No me hace saltar nada ¡Joder! Vale Vámonos Es que no... Es que no hay otra Me voy a curar Otra vez Quedas tú Que te vas a subir Esto me sube evasión Ah, pero solo otra persona No entro en nada Pues va esto por ahí ¿Se lo podría haber tirado a él? Sí, ¿verdad? Es que me voy a... Me voy a cargar algo, tío ¿Cuánto quita esto? Doscientos Me cae en cien Es que si no hago esto Me van a ejecutar Vale ¡Ay, no! Es verdad Dios, qué asco Y a ella le queda poco, ¿eh? Ella está muy herida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tú? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, nos van a entrar Eso está claro La pregunta es Cómo hacer que no duela Ni siquiera merece Este aquí tiene que... Vamos, aquí tenemos que hacer de todo Ahí, uno menos Aquí Primero Luego Ahí, ahí Ahí Ah, es verdad Que pego cinco hostias Vale No está mal Un fallo por ahí Vámonos Vámonos Porque Y por aquí Corre Corre, corre, corre Como el viento Perdigón Ah, lo mato ¡Ay, qué mal! ¡Joder! Puede Me da igual en realidad Eh, piel de piedra No, vas a aguantar Vas a aguantar Hay que aguantar ¡Hostia! Porque está todo Ah, vale O sea, tanto pánico Ha hecho ¿Quién me queda? Queda ella Espera Ya se puede mover uno Aún Claire Queda Claire Ejecuta aquí Y ya está O tomar mana Y tú no puedes hacer nada A ver qué pasa, tío No bajéis la guardia Esto no ha acabado Ya, ya Ahora saldrá ya Las ballistas no hacen nada Como quien dice Vale ¡Boah! Bueno 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 Si esto llega a tope Me muero No ha salido el bicho aún O sea, no está todavía Si es que tiene que estar Ah, no lo puedo girar Ah Es que estoy por pasar de este ¿Sabes? Bueno, mira Paso de él Paso de él Bien 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 Si lo aturdo No había suerte Fuerza y salud No vas a gastar nada Aquí hay algo interesante A quien tirarle Hostia Hostia, esto aquí Muy bien Se mueven menos Vamos a ir con tiros ligeros Bien Hostia, un tirador siempre me equipo Tú deberías volver A tu sitio La verdad Se me ocurre Vas a aprovechar que estás aquí abajo ¿Esto cuánto rango tiene? Entra aquí ¿Tú desde aquí le das a esto? No Desde aquí Desde aquí Ya Ahí sí Eso por ahí Me quedan cuatro de movimiento No me voy a poder subir Ah, sí Dios, gracias Vale Ahora limpiaremos por ahí Hay que meter otra de estas Para alentizar Eso por ahí Cállate de la boca Muérete Moridos Cujelaos Aturdidos todos Dejando en paz Tú no estás aturdido Estás muerto ¿Quién no está aturdido? Tú no estás aturdida Muere Bueno Pichipicha Y puedo usar dos de magia Para lanzar una de estas Esto al menos no gasta No gasta turno O sea, puedes gastarlo X veces Pero no gasta turno Vas a guardarlo Tú Tú tienes que defender Un montón De cosas aquí Uy, qué mal Tienen mucha vida Estos también Joder Ah, si revientan Oh, eso es bueno Eso es muy bueno No sabía que reventaban I like it Eh Oh, qué asco Eh Sí, por qué no Eh, no En realidad no Necesito rango Y ya es de rango Ah Bueno 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 Y me vuelvo Y me vuelvo Corriendo Y ahí Nada De momento Por luego Las necesitaré ¿A quién mato? A este Bueno, bien Da igual Quédate aquí En vez de ayudar Sí Joder De piedra No La voy a aguantar La voy a aguantar Me ha tocado una de salud Voy a pegar un puño Ahí A ver Ahí ¿Queda alguien? Ya es tú Pero sin nada Vale Whatever A ver Siempre está en el mismo lado Bueno Ha tenido que andar congelante Ahí metida Bueno Bien ha hecho Vale Ese huevo Nos lo cargamos Au No me da igual Más daño Hostia Vale O sea No había caído Que los reventadores Son Literalmente Lo que parecen O sea Si no los matas Antes de que lleguen Revientan Y destruyen El muro Y a ti Hostia Chaval Estás muerto Estás súper muerto Hermano Estás súper muerto Madre de la mano Hermoso Unespective Esto que ha pasado Esto que hace Esto propaga Qué asco Ay no No me ha movido Sí Total Vale Ella aquí va bien Ah Fuck Bueno Esto es muy jodido Ah Hostia Es que Ni a dónde se ha ido Vamos a acabar Con eso Y va a haber Que bajarse A estos Mira Te voy a dar A ti esto Para que No Mueras Y Vamos Me da un miedo Que flipas Estos Me he puesto En el peor sitio Posible Hostia No me Agua Qué hacemos aquí Gente Cómo nos comemos Esto O sea Aquí va a entrar Todo Tío Lo mato Aquí va a entrar Todo Tío Yo que sé Ni que sea Pero esa no la defendemos Es que no estaba Atento No sabía Lo que hacían O sea Esta aquí puede Defender esto Pero Bastante bien Pero Claro Está muy bien Para defender Esta parte Pero Pero lo justo En realidad Queda él Es que él no se ha movido Oh Dios Necesito fusilar A este desgraciado Pero es que está muy lejos No No Voy a perder Voy a perder, tío Pues tiene una run buenísima Pero claro, no sabía que venía Ahora que lo sé Puedo hacer más cosas Bueno O sea, sé que los grandes no tienen que venir Pues yo no sabía, estaba pasando Digo, no, pegarán y ya está No ves que revientan Buu, al sur estamos engendrados Estamos a la mitad todavía Es que Claro Hostia Que tiene 3 de pasos este Es que no le doy Es que no le puedo dar con nada Con nada, eh Con nada No llego ni a la cola Otros 6 perdidos, tú Pues no puedo hacer nada Es que no llega a nada Este le puede dar a la cola Y cargármela Bueno, cargármela Joderla un poquito Joder Hostia Podría reventarla con esta La verdad Pues si la llevo aquí Ya no mueve más Joder, que mal Todo Joder, algo que me Esto Me mueve hacia allá Hostia Me ha ido a movimiento Menos mal que esta está rota Porque otra cosa Te parecerá bonito ¿Qué hago aquí? Tío Acaba aquí con mi vida Sacrificar mis muros Eso es lo que hago Joder Ahí viene papá Ahí viene papá Meh Bastante bien ¿Qué vas a quedar ahí? Es que Claro Es que Miradlo donde está ¿Cómo le voy a dar? Si no es con Con los arqueros Es que Es que Es que también La que viene por aquí Tío Oh Bueno No te quedes sin maná No te quedes sin maná O sea Tú no te puedes sin maná Oh dios ¿Cuánto se mueve este? Cinco Hay que tener fe Hay que tener fe Era muy necesario No había otra Te pongo aquí en medio Y que me peguen Y ya está Es que no tiene nada Nada Voy a dejar por aquí Dios Uf La siguiente ya le das ¿Verdad? Sí La siguiente ya sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que sale cada turno? ¿Que aunque la mates Sale cada turno? Ah Perfecto Genial No sabía que hacía eso O sea que se acerca Esto va a ser mala De aquí no salimos Ni de coña Es que está ella allí Allí no hay nadie Está aquella allí Allí no hay nadie Chaval Olvídate Aquí me ejecutan Otro Ah se come Se come a uno Le da más 20 Al daño ¿Te voy a poder Disparar o qué? ¡No tengo visión! Desde aquí sí Ay pero si me muevo aquí No puedo dispararle Aquí sí Sí ahí sí Y que sea uno Muérete Hostia Madre mía Pero que vía tiene este El paseillo Madre de Dios Ay no le doy Me toque bajar otra vez No Esto Pero si está ahí Que me estás contando Si no estoy viendo Me cuentas Que no le puedo dar Te lo estás inventando Esto Ah que ya no me queda movimiento ¡Ja! Hay que haber un punto Donde le pueda meter Con esto No hay no Sí No ¡Ah! He puesto los alcances En los peores sitios ¿Eh? ¡Joder! Nada tío Te voy a tener que pegar Con flechas normales Pero para eso No me muevo Cuatro ¿Van a ser suficientes? No ¿verdad? Ni de coña Que dos mil tío Ahí he gastado El tercer ojo Para nada No te muevas Me he ido De ella Porque no quiero Saber nada De ella Me he retirado Porque no quiero Saber nada A este le doy Sí pero Es que le he quitado Nada De cuarenta y cuatro A cien Es que no No vale para nada Eso Estoy atrapada 1, 2, 3, 4 Y uno ahí Menos con cuatro Sé que lo mato 1, 2, 3 4 5 ¿Me puedo ir? Ah no Déjame pasar Cochino Es que no hace nada Aquí ella Justo aquí Pero la voy a dejar Porque volverá Volverá el otro Y la necesitaré Ay Ha fallado Yo que sé Tío Es que Estamos muy jodidos Aquí 900 Yo quito 300 O sea De gastar Todo Para matar A ese Y es bastante Probable Que no lo mate 184 Mi puñetazo Hace 122 146 No lo mato De un puñetazo 26 de vida Quiero llorar Quiero llorar Le ha dado veneno Ya pero Buah Chaval Es verdad Encima muerde Aquí Somos imparables Dice Madre mía Una buena fe ¿No? ¡Ay no! No tiene nada de vida ¡Ah! Se ha muerto Perfecto Estamos jodidos Necesito dos Personas con fusiles Al lado de la cosa esa Con mucho movimiento Y destruirla con el aislamiento No dejar que esté un solo turno fuera Que es que ahora La mato Pero le queda Le queda otra vida Entiendo que le queda otra vida No voy a aguantar Porque me van a pegar De aquí El problema ha sido aquí El problema ha sido aquí Que no sabía que Reexplotaban Y explotaban Y significa que explotan De verdad El problema ha sido ese Que no sabía que explotar Significa explotar No sabía que explotar Significa explotar Esto se va a dejar a ella Que haga algo Que arrepiente aquí ¡Tío! ¡A la muerte! Que esto sube Pero no ha subido suficiente Es que mira Mira quién viene Los mojillos escocios ¿Se muere? No, ¿verdad? Así sí No le falta petarrazo Por aquí Hostia, que vi Hay uno a esos ya ahí Que ni lo he visto Ni siquiera hace mucho Cuando Matt Cuando le da los suyos Hace un poco La gracia Y ya Dos treinta y Buah No me la puedo jugar Esto hace menos Pero lo dejo congelado Estamos muy mal Yo que sé ¿Qué hago aquí, tío? Hostia, un rayo A llorar Yo que sé Me voy aquí en medio Para que no me jodan Pero Pero la veo mal No sé La veo mal De aquí no salimos Pero no salimos Porque O sea El juego hace trampas Porque no Puedes prever ¿Cómo va a ser, tío? O sea Trampas no Pero es que no puedes preverlo O sea No sabes cómo va a ser Pues claro Si lo hubiera sabido Desde el fin Ahora que lo sé La segunda run La segunda vez que lo haga Cambiaré cosas, claro Tendré dos fusileros Tendré gente ahí arriba Saberé que no se me tiene que acercar Ningún gordaco Pero aquí ya estamos un poco Aquí van a entrar todos Me voy a quedar sin edificios Me hace falta alguien aquí abajo He sacado al lancero Cuando tendría que haberlo dejado ahí Pero es que He subido un montón de gente arriba Claro, el lancero se ha muerto encima Porque le ha explotado uno Es que todo ha sido por explotar Ahora que sé Que no tiene que explotar nada Que me quiere dejar que los grandes lleguen Tengo una estrategia Y no sale el bicho Es que no sale Que es que no sé ni dónde está Pero va a salir en el agua Eso está claro Va a salir Va a salir en el agua Me queda un uso de esto ¿Qué hago aquí, tío? Me cargo a ese Confío en esta parte Y me voy el mega guaragui Pues sí Porque es que Voy a estar un turno aquí Y a correr Va a salir el bicho A la siguiente Estoy seguro Tampoco me quiero alejar Mucho entonces Y aquí a congelar Es que no hay otra Hay que parar a toda esta gente Y parar a aquel Aquel me da caquita O sea Esto está vacío, ¿no? Sí Puedo Me quedan siete movimientos Tres Cuatro Cinco Y al siguiente ya bajaré Dos Ahí Ah, no llevo No pasa nada La siguiente Y yo, yo que sé Ahora sale, ¿no? Míralo Ya le queda nada Está dañado ya Ay, Dios No voy a aguantar Aturdimiento la piedra Le queda Le queda Si le queda solo esta vida Ojo que tengo los Los tiros cargados Tochos, ¿eh? Se ha muerto Ah, no, está cero energía Vale, vale Si es un turno Aún aguanto A ver cuánto avanza esto Si le queda una vida Todavía lo puedo matar No lo sé No lo sé Ah Dios, va a estar apuradísimo No lo sé Es la última ya ¿Está lejos? ¿Cómo de lejos? No tan lejos No está tan lejos Tiene mucha vida Pero no está tan lejos Si aguantamos otro turno Se ha Esto ya nada Ella no llega Pero A no ser A no ser Ay, no llego hasta ahí Voy hasta aquí No Tiene que haber un objetivo Todo con todo, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Vamos Te voy a matar ¡Te voy a matar! ¡Brrrra! Pretendría haber subido la edad en el ataque Me he equivocado ¿Lo mato? Cuidado, ¿eh? Cuidado 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 ¿Puedo hacer esto sin acercarme tanto? Me tengo que acercar poco Hasta aquí más o menos Cuidado 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 ¡Vamos! No me lo creo ¡Oh! ¡Oh, Dios! Madre de amor hermoso Se cuenta en este Lo que hay por aquí tú Lo que hay por aquí tú Claro que teníamos Teníamos montones de visitas Al menos por la noche En cualquier caso No la echaremos de menos Segundo mapa Segundo mapa Pues no lo contaba yo O sea Se empezó super mal O sea, dos turnos más no aguantaba Bien Madre mía, no lo contaba de verdad que no No lo contaba yo para nada Pero bueno, lo conseguimos Qué bien Los fuegos artificiales junto al lago han sido un buen final Creo Ojalá fuera realmente el final Pero aún quedan otros sellos Me falta un espacio No hay mucho más que podamos hacer Claro que sí Puedes limpiar el desastre que ha quedado en las ruinas de la ciudad Mago O sea, que los odian Los tienen asco porque Bueno, la magia ocurrió por culpa suya Bueno, ha estado bastante bien Los bloqueados cazadores de mitos Por matar al super kelpie Solo se me ha muerto el de la lanza Y... Se podría haber salvado Podríamos haber tenido algo menos apurado ¿Qué? ¡Hostia! ¿Grasea? Ah, vale, no Me asusto Regocijaos, oh tierra y mar Ya que rego presientes conmigo He roto otro sido más Así es, mi fiero guerrero Y disteis muerte a la sierpe Aunque desconozco las consecuencias de ese acto El delicado equilibrio de los poderes místicos ya está gravemente alterado Me pregunto qué podrá resultar de ello Y sin embargo, vuestra gesta continúa Ya que más de los nuestros perecerán aquí O en ecos paralelos si no actuáis Aún no se han roto los vínculos corruptos entre esas esferas elementales Y esta queda mucho por hacer Ah, vale, sí El siguiente nivel Una en punto de acción adicional ¡Oh, Dios! El soy de Lago Burgo Dos puntos de acción en dagas Gracias Me falta un héroe Y resacamos esto Todos son más fuertes Hostia, una de acción adicional es muy bueno Te doy la bienvenida al oráculo, comandante ¿Estás satisfecha ya? ¿Yo? Eres intrigante, corderito Ahora has dado más destrucción a un mundo ya destruido Revelas leyendas perdidas solo para hacer las trizas Y todo ello en nombre del altruismo ¿La venganza? ¿La redención? ¿La supervivencia acaso? ¿O se trata de puro placer? Quizá tenemos más en común de lo que te gustaría creer Esa sed de sangre insaciable Vale, tengo 12.000 La joyería Alquimia Portal Esto está guay Vamos a subir esto para arriba 9.000 Subir de nivel poco común Nueva selección Más objetos Subir de nivel Es mejor Me quedan 2.000 solo Velocidad Energía Paz Entonces las pelotas estas Así por ahí Pues ya está Próximamente Habrá que ir a Greenwald Ahora tengo 7 Tengo 2 huecos más Pues habrá que ver Ahora ya podemos poner algunas cosas chulos Chulas Esto mola Ahora podemos poner cosas que chulas un montón Esto te hago Esto está rotísimo Bueno, ahí veremos ¡Hala! Próximamente más Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós